Mis amigos, este video es solamente para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por su apoyo en el crecimiento de Area Aviation Videos YouTube. Hoy hemos podido lograr alcanzar 80,000 suscriptores gracias al apoyo incondicional de cada uno de ustedes. Desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias por su apoyo y esperen cosas grandes e increíbles de Area Aviation YouTube en los siguientes videos. Dios lo bendiga. Muchas gracias.